El multiverso es real, y a lo largo del tiempo, ha tenido diversos guardianes que lo protegen, con el poder de la sagrada máscara del multiverso. Hoy, finalmente, el guardián en turno desde hace mil milenios, ha merecido. Y con su ausencia, se abre una pregunta, ¿Quién será digno de ser su sucesor? Ya están llegando los escorpiones de diferentes universos, listos para enfrentarse a muerte, ¡por la supremacía! Estos pinches mamados, ¿qué? ¿Qué hago aquí? ¿Es esta chingadera? ¿Quiénes son todos ustedes? Cogánenos a Zori. La escorpión adorada. El viejón dorado a la verga, compa. El escorpión mamado. El pimpollo dorado, ¿eh? El escorpión refinado. El escorpioncito dorado. El escorpión humedado. El escorpión drogado. El escorpión hambriado. ¡Comiencen! Y arrancamos con todos los escorpiones saliendo de sus trincheras. Tenemos pequeños enfrentamientos en todo lo largo del campo de batalla. ¡Mueve para pinche verga, culeros! ¡Mueve para pinche verga, culeros! ¡No me dejanlo! ¡Y Menu! ¡No me dejanlo! ¡Ya no puedo manejar con Mayo! El escorpióncito dorado ha mutilado al escorpión malandro. Y aquí se encuentran el escorpión dorado de Tierra Uno y la escorpiona dorada. ¡Otro escorpión básico! Básico, si fuera básico podría ser esto ¡Parece en el estuche! Ay, no creí que aún existiera ¿Sorprendida? Un poco, pero nada como... ¡Pechuga de la pechuga! El escorpión dorado ha quedado ciego ante tal muestra de poder Impresionante Lo siento, hubiera sido muy machista de mi parte no darte en tu madre Soy muy inclusivo ¡Del otro lado, el escorpión Saiyajin se enfrenta al escorpión mamado! ¡Ya muero! ¿Pero qué pasa? El escorpión mamado está usando al escorpióncito dorado como arma ¿Dónde va a crear sus plomazos, hijo de su perra madre? Caballero, le pido encarecidamente que por favor modere su lenguaje Y lo cambie por un léxico más refinado ¿Te crees mejor que yo, putito? En efecto, pero de caballero a usted Le propongo que resolvamos esto de una manera más civilizada ¿Qué le parecería un torneo de golf a 18 hoyos o carreras de velero? Mejor en tiro al blanco, viejón ¿Con arcos? ¡Con esta! ¡Y se nos va el escorpión refinado! ¿A poco sí muy verga? ¿Y tú si sabes artes marciales o nomás eres chino, putito? ¿Nani? ¡Parece ser que el coreano no puso mucha resistencia! Tranquilo, tranquilo Puedo explicarlo, soy el licenciado Alejandro Montiel Me dedico a hacer entrevistas de cine Estaba a punto de entrevistar a Johnny Depp y a Amber Heard Por su 50 aniversario de bodas Y de repente aparecía aquí Dime por favor, ¿quién eres? ¿Cómo? Yo soy el escorpión tomado ¿El escorpión? Porque todos se llaman escorpión y todos tienen máscara ¡Ah, que la chica! Que yo no traigo máscara Esta es mi jeta Pero le voy a partir la madre de ustedes dos, cabrón ¿Cuáles dos? El escorpión tomado ataca con su machete a la nada Está tan tomado que imagina cosas Vamos, soy una verga No derramé mi cerveza Y aparece en el campo el escorpión rizado No puedes explicar qué está pasando No hay nada que explicar Adiós, pinpollo extraviado ¡No! Toma mi celta cuando no sirve para pelear Yo tomate Uno menos El escorpión mamado recibe un Kame Kame K Parece ser que el escorpión Saiyajin aún sigue de pie ¡Espiela! Noto algo distinto en tu pie No es como el resto de los escorpiones Pero vaya dato perturbador, ¿eh? Hasta que te das cuenta En realidad no soy un escorpión dorado Yo soy... Luisito Comunica del Universo 76 Y he viajado los últimos 10 años a través del multiverso Con la única misión de eliminar A todas las versiones del escorpión dorado Porque en mi universo Yo me dedico a hacer entrevista Y te subí al volante Y... Te portaste bien mamón, ¿eh? ¿Será porque no me gusta tu humor nada más? A lo largo de todo este tiempo Me he enfrentado a millones como tú, ¿eh? ¿Y a cuántos has eliminado? A dos ¡Uy! ¡Qué pinche miedo! ¿Saben qué? Suspendan sus pinches putidas Ya llegó Don Exterminador de Escorpiones Discúlpeme, señor Don Pinche Chinas de Pucha de Mierda A ver, pendejo Entrale Pues aunque no lo creas, ¿eh? Acaba de llegar tu muerte Ahora vamos con los escorpiones más débiles del multiverso ¡Ah! ¡No! Yo soy el epopión dorado ¡No! Yo soy el epopión dorado ¡Ay! ¡Que no! Yo soy el escorpión dorado Yo soy el escorpión dorado Invisible ¡Gol! En este regioncito realiza un ataque kamikaze ¡Y se lleva al escorpión drogado consigo! Ya solo me faltas tú Y una vez derrotándote Obtendré el poder absoluto del escorpión ¡Te voy a matar, pinche pelos de muñeca fea! ¡Kame! ¡Luce! ¡Kame! 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 ¡He derrotado a todos! ¡Se podrá decir que estoy tan chingón! ¡Que hasta me la pena a mí mismo! ¡Kame! 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 Tú dices que ama mucho el sol, yo digo que mamás la luna No mames que alimentan, no mames que mamoras Tú dices que hay mamadas chidas, yo digo que hay mamadas chapas A mí no me amenaces mamá, no, no Que mamadera, que mamadera, que mamadera Pero no pinches mames, pero no pinches mames no No, 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 pero no pinches mames Pero no pinches mames no, 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 no Pájaro que quemas las pipas, mal a mi mamá me besan Pedro Pájaro que quemas marías, mamá los de hasta abajo No mames y papá ya es pajo No mames, no mames, no mames Ustedes, ¿quiénes son? Somos los Golden Brothers y somos su peor pesadilla ¡Aaah! ¡Puedo luchar en el estuche! ¡Puedo luchar en el estuche!